Este año se ha estrenado mucho contenido coreano Hemos podido maratonear con series de todos los aromas y sabores Con tramas que se te han dejado enganchadísima Y es por esto que hemos recopilado los tramas que han sobresalido hasta el momento Estos son los 10 mejores kitramas de la mitad del 2024 Empezamos con Lovely Runner Ryu Sonjai, un idol coreano, parece tenerlo todo Fama, éxito, millones de fans Pero detrás de esa fachada está completamente agotado Por otro lado tenemos a In Sol Quien tras un accidente en su adolescencia quedó paralítica Sin embargo, encontró un rayo de esperanza y consuelo en las palabras de ánimo de Sonjai El giro inesperado La devastadora noticia del suicidio de Sonjai Justo cuando crees que todo está perdido Sol mágicamente viaja en el tiempo hasta el 2008 cuando Sonjai tenía solo 19 años Aquí es donde la historia se pone interesante Sol se encuentra con un joven Sonjai Todavía en la secundaria y se embarca en una misión desesperada por cambiar su trágico destino Cada episodio es un viaje lleno de emociones, desde la angustia hasta la esperanza Y no faltan momentos de felicidad plena al ver a los protagonistas enamorarse La química entre estos dos es simplemente mágica Y las canciones son increíbles Es como si cada nota estuviera diseñada para tocar tu corazón Lovely Runner es una verdadera joya Una vez que empieces a verla entenderás por qué tantos la consideramos como uno de nuestros dramas favoritos En el segundo puesto está Cásate con mi esposo Este drama emitido en TVN y disponible en Amazon Prime sigue la historia de Kanji Wong Ji es una joven bondadosa y trabajadora quien decide casarse con su novio de muchos años, Par Min Wang Sin embargo, su vida da un giro oscuro cuando enfrenta la negativa por parte de su suegra y el maltrato emocional de su esposo Su situación se complica aún más cuando es diagnosticada con cáncer terminal Y descubre que su esposo la traiciona con su mejor amiga Ambos planeando aprovecharse de su muerte a través del seguro En un giro dramático, Ji Wong despierta de lo que creía que era un horrible sueño Encontrándose de vuelta en el pasado, 10 años atrás Determinada a cambiar su destino Se embarca en un viaje para evitar los errores del pasado y encontrar la verdadera felicidad Pero también enfrenta el desafío de aceptar que algunos eventos pueden ser inevitables En el puesto número 3 está La Reina de las Lágrimas Este es una juguita del entretenimiento coreano que te hará reír, llorar y reflexionar en cada episodio Este drama, que parece un banquete de emociones, mezcla de manera magistral géneros como la comedia, el drama, la intriga y el melodrama La trama se centra en Baek Hyun-wo, un hombre que comienza desde abajo y termina casándose con Ai-in La heredera de la familia más rica de Corea del Sur Lo que en principio parece un cuento de hadas Pronto se convierte en un retrato complejo de la vida conyugal Y las tensiones que surgen cuando el amor enfrenta las pruebas del poder y la riqueza La actuación de Kim So-hyun como Baek Hyun-wo es sencillamente impecable Transmitiendo de manera brillante el dolor y la ansiedad de un hombre que lucha por mantenerse fiel a sí mismo y a su esposa En un mundo donde todo parece en su contra La química entre él y Kim Ji-won, quien interpreta a On A-in, es palpable y llena de matices Reflejando la evolución de una relación que pasa de la desilusión al redescubrimiento del amor verdadero En la siguiente posición está El Juego de la Muerte En este drama, Choi Ji-yae ve su vida derrumbarse tras perder su trabajo, su novia y sus ahorros en una estafa Desesperado y sin salida decide terminar con su vida Pero la muerte tiene otros planes para él En lugar de dejarlo ir, lo condena a reencarnarse y morir 12 veces en diferentes cuerpos Desde un bebé hasta un detective de 42 años En un giro sorpresivo, la deidad le ofrece un trato Si logra cambiar el destino de algunas de las personas en las que reencarna, podrá seguir viviendo a través de ese cuerpo El drama toca temas sensibles, especialmente en Corea Aunque puede parecer solo un thriller o de terror, la tristeza, frustración y retención en cada actuación calan hasta los huesos En el puesto número 5 tenemos a Wonderful War Y nos presenta la historia de Eun-seo Hyun Una profesora de psicología y escritora reconocida Cuya vida se desploma cuando su pequeño hijo muere injustamente La tragedia no termina ahí El responsable de su muerte queda impune dejando a Eun-seo Hyun sin esperanza en el sistema legal Kim An-jo interpreta a Eun-seo Hyun como una intensidad que te llega al alma Su dolor es tan palpable que no puedes evitar sentir cada una de sus lágrimas Por otro lado, Jeon-wo como el hijo en busca de venganza Nos muestra un crecimiento impresionante en su actuación Su interpretación es tan convincente que en algunos momentos desearías abrofetearlo para que recapacite Este drama no es solo tristeza, sino que está lleno de esperanza y redención Algo que se va construyendo lentamente a lo largo de la serie En el puesto número 6 está Estudio Fotográfico de Medianoche De Han-bum es una abogada que no está pasando su mejor momento Simplemente es I con el alquiler atrasado Su vida da un giro radical cuando conoce al irritable fotógrafo Seo Ki-yu Y a su peculiar clientela de fantasmas y espíritus inquietos Este inesperado dúo se une para enfrentar los desafíos del más allá Y en el proceso quizás conquisten los corazones de los vivos Desde el primer episodio Estudio Fotográfico de Medianoche Se atrapa con su mezcla de comedia, drama y misterio Los personajes principales son un verdadero deleite Han-bum, con su ingenio y determinación Y Seo Ki-yu, con su carácter gruñón pero corazón de oro Forman una pareja tan entrañable como disfuncional Los fantasmas, lejos de ser solo entes espeluznantes Tienen historias propias que añaden capas de intriga y emoción a la trama Y seguimos con el puesto número 7 En este caso tenemos a Bode Imposible Un drama que te hará reír y emocionarte a partes iguales La aspirante actriz Na Young se encuentra en una situación única Cuando acepta un matrimonio por contrato con su amigo de toda la vida, Lee Do-ang El nieto mayor de una poderosa familia Todo parece sencillo, ¿verdad? Solo tiene que ayudar a ocultar un gran secreto familiar a cambio de una buena lanita Pero claro, nada es tan fácil como parece Especialmente cuando el hermano menor de Do-ang está decidido a sabotear cada paso de su matrimonio Na Young, con su brillante interpretación, te hará reír y emocionarte con sus ingeniosas respuestas Y sus entrañables momentos Y la dinámica con el obstinado Jian añade una capa extra de diversión e intriga Lo que realmente destaca en Bode Imposible Es cómo maneja todos los clichés del ki-drama de una manera refrescante y entretenida En el puesto número 8 está Canción de amor para ilusión Donde el príncipe Sayo-hyun oculta su amor por la confección a su padre el rey Y comparte su cuerpo con Ad-hee, su alter ego Que sale a la luz desde que el príncipe se queda dormido y viceversa Además, producto de una maldición, este último sufre un gran dolor Por el solo hecho de tocar a otra persona Pero también conocemos a Jun-wal, una asesina que busca vengar a su familia Haciendo partir de este mundo al rey Pero de forma inesperada, Jun-wal acaba convirtiéndose en la concubina del príncipe Imagínate Ah, y no nos olvidemos que ya el príncipe tenía a su esposa, la señora Jun-wa La cual no les pondrá las cosas fáciles Romance, peligro, acción y traición Son algunos de los condimentos que tiene este drama Que seguro hará que te quedes esperando la siguiente temporada En el puesto 9 tenemos a Blood-Free Este drama de ciencia ficción nos sumerge en un futuro super realista lleno de dilemas morales En donde una empresa ha logrado lo imposible Crear carne cultivada genéticamente y acabar con ello con el sufrimiento animal Desde el primer episodio te sumerges en la vida de Jun-Jayu La ambiciosa CEO de la empresa llamada BF y su socio Aung San Quienes han construido un imperio lleno de secretos oscuros y conspiraciones Wu Cha Wong, un ex militar convertido en guardaespaldas Se ve envuelto en este complejo mundo enfrentándose a peligros y misterios a cada paso La trama es innovadora y relevante Abordando temas como la ética en la ciencia El impacto humano en la naturaleza Y la búsqueda de un futuro sostenible Cada episodio está lleno de giros inesperados Que te dejan al borde del asiento Aunque algunos momentos son predecibles La mayoría sorprenden Y te dejan deseando más Aunque el final de la primera temporada fue apresurado Y dejó muchas preguntas sin respuesta Solo aumenta la anticipación Por una segunda temporada aún más impactante Y el número 10 Good Partner Esta serie nos presenta a Cha Eun-kyun Una abogada con 17 años de experiencia Que no solo brilla en su carrera Sino que también enfrenta una vida personal que se desmorona Añadiendo una complejidad fascinante a su personaje En el otro lado del ring tenemos a Han-ju Rin Una abogada novata con una pasión ardiente por la justicia Y una perspectiva fresca que desafía las convenciones Esta dualidad entre la veterana y la novata Crea una dinámica explosiva en la pantalla La fricción inicial entre ellas Se convierte en una poderosa alianza Que las lleva a ambas a nuevas alturas El guión está lleno de momentos intensos y reflexivos Una escena inolvidable Donde una mujer observa a su esposo infiel A través de la ventana del coche Mientras él muestra afecto En un elevador de cristal Estos tramos están para no despegarse de la cama Seguir llorando a montones Riendo a más no poder Y quedar atrapado entre los brazos de tu prota favorito Así que dime cuál ha sido tu drama favorito hasta el momento Y si no te decides aún Mira este otro video ¡Suscríbete al canal!